El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad, la sociedad y la ciencia. Es un desafío global que nos afecta a todos y exige medidas y acciones universales. La Unidad de Conservación y Desarrollo Forestal Integral Topia, empresa dedicada a la prestación de servicios técnicos forestales, ha desarrollado una serie de proyectos para la captura de carbono, lo que contribuirá a la mitigación del cambio climático y apoyará a las comunidades para seguir conservando sus recursos naturales mediante el aprovechamiento sustentable. Actualmente se tienen cuatro proyectos en ejidos de comunidades ubicados en la zona noroeste del estado de Durango, México, dentro de los municipios de Santiago Papastiaro, Topia y Canelas, y cinco proyectos más en proceso de verificación, localizados en el municipio de Tamazula, Durango. Estas propiedades se localizan en el macizo montañoso de la Sierra Madre Occidental en la parte noroeste del estado de Durango y del país, con superficies que sustentan bosques de coníferas mezclados con encino y otras hojosas. Los equidos y comunidades son productores de madera, por lo que los proyectos de carbón que se desarrollan son bajo el protocolo forestal para México en su versión 2.0, en la modalidad de manejo forestal mejorado. Tenemos hectáreas, elegido Topia con 4.000, la comunidad Río y Papudos con 3.500, siendo este el primer agregado con 23.900 hectáreas. Por otro lado está elegido las Milpas con 10.000 hectáreas, elegido Todos Santos con 4.300, la comunidad Santana con 2.600, elegidos Os Bravos con 1.700 y la propiedad particular Saleas con 350. Estos últimos constituyen otro agregado que suman otras 18.950 hectáreas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!